Me encanta el cacharreo y me encantan los emuladores, en este caso hemos hablado ya en anteriores ocasiones de Shad S4 que obviamente el nombre lo deja más claro que el agua, si el emulador oficial de la consola Playstation 4 para PC uno de los emuladores más funcionales y que se está hablando más y que está siendo mejorado cada hora, por así decirlo y hay nuevos avances que hoy vamos a mencionar aquí porque es increíble lo de este emulador, lo rápido que está avanzando antes no sabíamos nada y ahora este emulador es algo que va volando, va volando Buena gente, este vídeo gracias a que es fans un sitio estupendo para no poner en riesgo vuestra computadora y coger virus malvados que al final van a terminar cogiendo datos de tu computador si no vas con cuidado Desde aquí podrás acceder a claves OEM de Windows 10, obviamente que son actualizables a Windows 11 Pro de forma gratis y paquetes de Office a un precio bastante asequible No te olvides de introducir el código de cuento TWW50 para aprovecharte de un 50% de descuento haciendo que la clave sea extremadamente barata Pagos vía Paypal de forma segura, tarjeta de crédito y obviamente la clave te llegará en cuestión de segundos a tu correo y simplemente para tirarlo es extremadamente sencillo Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo Señores, pues me gustaría empezar con mucho gusto sobre que bueno, ya tenemos en juego el Resident Evil 4 ya ha arrancado el juego, puedes empezar a jugar obviamente se ve algunos glitches en pantalla pero ya funciona a 60 FPS, a 60 frames por segundo y arranca, que esto es lo más importante además señalaron hacks al emulador para que Bloodborne ya avanzara más en el juego incluso podías pelear ya con bosses, obviamente con los colores en pantalla que no son los reales bastante glitcheado pero son avances extremadamente importantes y que todo está avanzando muy rápido en este emulador Otra cosa muy interesante que me llamó la atención son lo que otro usuario se ha metido por medio y dijeron, bueno, ¿por qué no añadimos una pestaña de cheats y una pestaña de patches donde todo transcurra de forma automática? pues esto también se está incorporando chicos, es una pasada ya que a través de este post en GitHub pues un usuario le moló la idea o sea, dijo excelente idea visual, no sé qué y ahí acabó pues, como veis creando lo que es esta interfaz incluso si vas al repositorio oficial de chat y buscas en las acciones o sea, en los últimos builds y buscas en algunas páginas yo por ejemplo estoy en la 22 porque hace dos días y tienes que, esto avanza muy rápido o sea, a cada hora hay como yo qué sé, 10 builds nuevas y en este caso aquí teníamos las secciones de los cheats y patches yo por ejemplo he descargado este de aquí obviamente, el Windows Cuter lo he descargado, ¿vale? y en la última versión esto no está implementado todavía, ¿vale? fijaros, esto es la última versión que tengo aquí y por ejemplo, ¿vale? si veis y doy clic derecho no hay una sección de poder ver parches y añadir trucos pues que todavía no se ha implementado de forma oficial por así decirlo pero si descargáis una versión de hace dos días por ejemplo voy a cerrar esta, ¿vale? para que veáis que por aquí en descargas tengo la versión que yo os digo que sería esta de aquí, ¿vale? que si la arranco, ¿vale? veréis la misma interfaz, obviamente pero si clickeo aquí por ejemplo, clic derecho como veis tenemos la sección de patches o sea, de cheats y patches que esto como veis puedes seleccionar aquí dos repositorios el de Golgen o el, bueno, el del Wolf descargar cheats y ¿vale? simplemente se van a ir introduciendo por aquí por ejemplo este de aquí tiene un montón de patches de cheats fijaros tenemos la sección del Wolf y del Golgen podemos estar intercambiando patches no tiene pero como veis ya podemos por ejemplo ir a un juego darle aquí o sea Infinity Health Infinity Stamina y ya podemos iniciar los juegos que obviamente no son jugables pero esto ya está implementado así que es una auténtica pasada chicos todo esto como digo avanza súper rápido y este emulador es que fijaros si lo veis así en modo lista es clavadito clavadito los emuladores de PCSX2 y RPCS3 de Playstation 3 más incluso tirando al DPS3 me resulta muy familiar esta interfaz y exactamente estamos hablando de una copia así visualmente del RPCS creo que se ha basado este desarrollador en la interfaz del emulador de Play 3 y es totalmente increíble chicos como transcurre esto de rápido como evoluciona fijaros por ejemplo aquí si ejecuto el Dark Souls o sea es una pasada como está todo transcurriendo como está yendo en juego o sea es una de voy a pasar el audio aquí en el emulador obviamente vale para que lo podáis escuchar además antes de haber arrancado esto me gustaría haber enseñado otra cosilla diferente vale mírate esto que no lo he enseñado mírate esto en settings ya tenemos ya aquí la rueda en el granaje totalmente operativa ya podemos tener ajustes cosa que antes tenías que ir a a la ruta donde estaba el emulador había una carpetita de user había un archivito de configuración donde tenías que cambiar algunos parámetros ahora ya todo es a través de interfaz gráfica podemos cambiar el idioma de la consola lo tengo en español el idioma del emulador que personalmente todavía no lo he cambiado activar los juegos en fullscreen en fin ver el splash del juego cuando arranca yo lo tengo desactivado para que el juego arranque más rápido en gráficos podemos ya seleccionar si tenemos tarjeta dedicada o gráficos integrados como es mi CPU que tiene gráficos integrados con que queremos ejecutar los juegos cambiar lo que es el aspecto si queremos que arranque el juego en esta resolución en otra más pequeño en fin la verdad que está fantástico y como digo me resulta muy familiar al emulador RPC S3 pero si arrancamos un juego por ejemplo es que me parece una auténtica pasada lo rápido que está evolucionando esto mirad por ejemplo la velocidad con que carga esto o sea es algo delicioso mirad esto vale va a arrancar en modo por ejemplo voy a poner en nueva partida vale aquí vamos a poner un nombre y en sexo femenino aquí por ejemplo caballero bla bla físico delgado en cara así cara de maniquí en cabello afeitado calabroso y en color rojo oscuro venga y aceptar yes vale fijad como transcurre todo de bonito de rápido incluso si puedo habilitar aquí para que lo veáis los FPS que lo tengo desactivado vale tenemos una emulación tíos o sea mirad esto 115 frames por segundo mirad que cinemática mirad que cosa más bonita no digáis que esto no es bueno ver una cosa que realmente no debería de poder ejecutarse aquí o sea está claro que habrá juegos Dark Souls aquí de PC pero este es una versión de Play 4 o sea esto es cacharreo ponle tus cojones a la gente que hace ingeniería inversa y creando estas herramientas que es difícil ¿no? o sea me parece una locura esto chicos que todo esto vaya aquí mirad como se ve la cinemática perfecta lo puedes poner a pantalla completa también si queréis o cambiar lo que es la resolución desde el propio emulador porque ya funciona la rueda de ajustes puedes utilizar un mando también si queréis ya podéis pinchar el DualSense 5 o el DualShock 4 por ejemplo y utilizar la aplicación de DS4 que seguramente la conoceréis y automáticamente seleccionáis la aplicación chat y va el mando con esto yo la utilizo con el teclado pero podéis utilizar mando si queréis ya que este botón de aquí de mando no está operativo no se puede oficialmente desde la aplicación añadir un mando pero mirad como se salta esto saltamos la cinemática vale y saltamos esto y miradlo o sea como era para andar que ya no me acuerdo con estos o sea tenemos ya o sea mira 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 podemos llegar hasta los primer boss vale el primer boss podemos llegar ya el primer boss esto es para los mensajes mira como se ve es que se ve tenemos aquí una velocidad creo demasiado rápida obviamente no está todavía esto perfeccionado pero los gráficos ya los muestra el audio tenemos audio tenemos juego vale o sea tenemos juego en pantalla chicos vale tenemos juego en pantalla en las escaleras vamos a subir aquí vamos a salir la puerta grande para que veáis un poco para que veáis un poco como es esto mirad aquí tenemos vamos a prender la hoguera habrá glitches en pantalla obviamente habrá momentos ahí estáis viendo unos glitches infernales ahí que han aparecido por la ventana pero es normal es normal mira te le aparece un bichamen aquí yo no sé ni cómo luchar ahora mismo con los controles que tengo puestos pero en fin o sea es esto lo que os quería comentar que hay unos avances que ya los juegos van o sea ya entran en juego que ya arrancan que ya se ven cinemáticas que ya todo transcurre bastante fluido y esto a mí me gusta lo que estoy viendo sinceramente así que nada espero traeros más información de este emulador que ya os dije yo que os traería información lo seguiríamos de cerca y nada esto es todo por hoy si os gustó la forma de este vídeo pues agradecería un gran like es totalmente gratuito no cuesta nada suscripción para no perderte más contenido sobre este emulador que promete y nos vemos como siempre chicos aquí en el canal en próximos vídeos chao babies pares a la gente la próxima a la próxima Gracias.